Hola, hoy en el armario de Bea vamos a hablar de la ropa que debes llevar para tu viaje de grados. Bienvenidos. Les voy a contar que no les debe faltar en el equipaje. A ellas, muchos vestidos, cortos y largos, en tonos claros, en blanco y en estampados florales. También que no les falte la prenda de la temporada, los kimonos. Esta adorable pieza les va a servir a ustedes para caminar en la playa, para lucirla con sus shorts o con sus vestidos más cortos. Que no le falten los pañuelos o las pañoletas, que ustedes pueden usar a manera de turbante, a manera de recogido gitano o como bandana, porque en la playa nunca llevamos el pelo suelto. También, chicas, no se olviden de llevar sus sandalias, planas para caminar por la playa, para estar caminando por ahí, para no cansarse mucho. Y altas de cuña, de esparto, de yute o espadrilas, para salir en la tarde a dar una caminata o a tomarse un cóctel, para que sus faldas y vestidos cortos se luzcan mucho más. Y en el equipaje masculino para ese viaje de playa, que no les falten las bermudas. Las bermudas en tela sintética para bañarse en la playa o en la piscina. Las bermudas tipo cargo, muy coloridas o con estampado camuflado, para estar durante el día confortables y darse unas buenas caminatas. También, que no les falte la guayabera, van para la playa, chicos, es la prenda indispensable de los días de playa. Los pantalones claros, olvídense de llevar pantalones oscuros o jeans. Y en materia de calzado, los náuticos, sí, esos zapatos apaches, en rojo, en azul marino o qué tal en caramelo. Llévenlos y se van a ver como los demás estilos de ese viaje de grados. Mis así sí de hoy van para las mujeres y hombres que se van de viaje de grados a la playa. Así sí para quienes llevan el sombrero, los lentes de sol, una bonita mochila y las sandalias planas tres punta. Y mis así no de hoy también van para ese viaje. Así no para quienes llevan riñonera. Sí esa pieza que se ubica a nivel de la cintura o que algunos hombres las usan en los muslos, no la necesitamos en los viajes. ¿Qué tal mejor una mochila guayú, una mochila ruaca o un bolso tipo bandolera? Sí, los que se cruzan aquí sobre el pecho. En estas ocasiones son indispensables los pantalones de lino para los hombres en tonos claros y los pantalones estampados para las mujeres. Hasta aquí el armario de Bea. Les dejo estas recomendaciones para que empaquen su maleta y disfruten ese viaje de grados. Hasta pronto.